hola qué tal méxico cómo están quiero hacer este vídeo para mostrarles aquí en nepal la cannabis se da naturalmente este puedes caminar por las calles y ver una planta de marihuana así como la que estamos viendo ahorita está muy alta ya se está secando ahora sí que no la toman en cuenta no la consumen imagino que sí verdad pero por raro porque aquí está la cannabis y está grande el árbol o la planta más viendo la planta de marihuana va a acercar un poquito la toma para que vean y entonces es muy natural acá es natural no es legal no es ilegal consumirlo obviamente pero es natural verlo tú puedes caminar por las calles y puedes ver esto ahorita pues obviamente ya terminó la la temporada por decirlo así pero cuando es tiempo de lluvias la puedes ver por cualquier lado entonces es una avenida transitada y pues como lo verán ahí está ahí está la cannabis un saludo ya saben esto es un mexicano en nepal y son cosas y datos curiosos verdad que podemos encontrar en este país saludos un mexicano en nepal